Ahí viene el que me gusta, boludo. Actúa normal. Bueno. Hola, Manu. Hola, Coti. Él es Gasti. Hola, Gasti. Hola, Coti. Él es Manu. Sí, ya le saludé. Ajá. Qué boludo que sos, hermano. Es la música de McDonald's. Sí, sí, me di cuenta. ¡Ay, te asustaste! ¡Ay, te asustaste! ¡Ay, te asustaste! ¡Soy re histérica! Gasti, ¿qué te pasa, pelotudo? Manu, yo te dije que no gusto de vos. ¡Dejá de tirarme onda! ¿Qué? Yo nunca hice eso. Manu, yo me tengo que ir. Después hablamos. Haceme el silbido de nuevo. Me encanta.